...especiales para hacerles una gran invitación y también festejar a lo grande como se debe el municipio de La Guardia está cumpliendo 204 años de aniversario por favor Yanine nos va a comentar todas las actividades que hay en este municipio el fin de semana para que todos nos vamos a festejar Así es, muy agradecido por el espacio en esta oportunidad le traemos todas las delices que van a ver a partir del día de mañana, viernes a partir de las 7 de la noche vamos a tener entrada cultural vamos a tener largada simbólica de buggy el día sábado también vamos a tener diferentes actividades para que la gente pueda pasar en familia y la elección de la mía señorita de La Guardia que eso va a ser el día sábado a la noche los esperamos y el día domingo la carmés popular Bueno, ahí están algunas de las actividades también la comida que no va a faltar a partir de mañana viernes entonces ustedes van a poder disfrutar de la gastronomía en el municipio de La Guardia pero también, ¿qué más tenemos? nosotros tenemos la deliciosa miel 100% natural que vendemos en el municipio de La Guardia tenemos todos los derivados y lo invitamos cordialmente a que nos visiten en esta fiesta patronal Muy bien, el gobierno municipal de La Guardia organiza todas estas actividades pero también hay actividades deportivas Eduardo nos va a comentar, me vengo por este lado por favor para que nos diga quiénes se pueden inscribir ya a esta carrera pedestre y cuándo se va a llevar adelante La carrera se va a llevar a cabo el día sábado a partir de las 9 de la mañana la inscripción es totalmente gratuita pueden seguir la página del municipio de La Guardia y ahí pueden inscribirse y ese mismo día se hará la entrega de los números antes de la carrera los esperamos a todos, a todo el público pruseño y a los de La Guardia igual que participen de este evento Muy bien, aquí están algunos de los deportistas que ya están inscritos también en esta carrera pero también hay belleza así que las vamos a enfocar a estas hermosas candidatas que también van a estar presentes y les voy a dar la bienvenida a cada una de ellas estamos con María Noelia Méndez ahí está, está Giovanna Celeste Ramírez también Odalis Giselle Saucedo Tatiana Menacho también es una de las candidatas estamos también con Flor Morena Quirós María Fernanda ahí está que son algunas de las candidatas y la reina Rachel Aguilera 2017 que también nos acompaña esta mañana en Bolivisión para hacerle la invitación y a Nine que es la encargada de Cultura y Turismo del municipio de La Guardia nos va a comentar cuándo se va a llevar a cabo la elección de la reina Así es, el día sábado a partir de las 10 de la noche los esperamos para la elección de la MIG señorita de La Guardia 2018 donde compiten 8 señoritas para ser la futura MIG 2018 Muy bien, la reina 2017 véngase por este lado para que nos comente sobre sus actividades que llevó adelante como reina de la guardia como la Miss Guardia Claro, dar las gracias a la alcaldía sobre todo porque por tomarme en cuenta en todas sus actividades y a la gente que desde que gané me han recibido con sus brazos abiertos y aquí está el ballet también que se cruzaron los chicos porque ya quieren bailar y disfrutar con ustedes y hacerle la invitación para que se vayan hasta la guardia porque están de aniversario y adelante el ballet en medio de grandes colinas de belleza sin igual también una gran planicia que sigue el curso del río Quirahí desde el pueblo de la guardia majestuoso y sin igual vertiente sirio lo circunda formando un cuadro excepcional y su gente es trabajadora religiosa, carta, capal pues veneran a la mamita la virgen de la concepción su economía es la agricultura ganadería y generan tierra de hombres muy valentes nadie te podrá parar pueblo guardiño de gran tradición mujeres hermosas, verdad sin igual tierra llena de bellos paisajes lindas, avenidas y un gran mirador ya hay parte esencial y energía de la tierra, cama que nos dio nacer es por eso que la ha conseguido y es llena de orgullo al pueblo en general es por eso que hoy te cantamos oh linda la guardia, tierra es tu misión en medio de grandes colinas de belleza sigue igual también una gran planicie que sigue el curso del río Piraí es el pueblo de la guardia majestuoso y sin igual vertiente sirio lo circunda formando un cuadro excepcional y su gente es trabajadora religiosa, carta, capal pues veneran a la mamita la virgen de la concepción su economía es la agricultura ganadería y generan tierra de hombres muy valentes nadie te podrá parar pueblo guardiño de gran tradición mujeres hermosas verdad sin igual tierra llena de bellos paisajes lindas, avenidas y un gran mirador ya hay parte esencial y energía de la tierra, cama que nos dio nacer es por eso que la ha conseguido la llena de orgullo al pueblo en general es por eso que hoy te cantamos oh linda la guardia, tierra es tu misión fuerte el aplauso las las estas